hoy cocinamos a fuego lento natillas de turrón los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a empezar cortando un trozo de papel film o papel transparente vamos a poner un trozo de turrón de turrón blando lo vamos a envolver y esto lo vamos a meter en el cogelado hasta que no haga falta ya lo vaya a ver lo que vamos a hacer con él en la olla de cocción lenta vamos a poner la leche vamos a poner también nuestras cáscaras de naranja y vamos a poner el turrón que como estáis viendo lo he cortado en trocitos pequeñitos 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 vamos casi lo he molido hay gente que lo que hace es que tritura o bate con la batidora la leche con el turrón pero a mí no me gusta porque a mí lo que me gusta es cuando hago las natillas de turrón encontrarme los trocitos de almendras que tienen ese turrón blando pero ya os digo que esto lo dejo a vuestra elección si queréis podéis batir la leche con el turrón pero yo os digo que así no hace falta mezclamos todo muy bien y esto vamos a taparlo con la tapadera y vamos a ponerlo en temperatura alta y vamos a ir dejando que se vaya calentando aproximadamente media hora o una cosa así cuando ya lo tengamos haya pasado tiempo y lo tengamos ya casi caliente volvemos a mezclar y ahora os voy a decir mientras que se va calentando nuestra leche con el turrón y con la cáscara de naranja lo que podemos hacer es esto vamos a mezclar en un bol los huevos con el azúcar los batimos muy bien o más bien lo mezclamos muy bien pero esto es súper importante que esté bien mezclado los huevos con el azúcar y una vez que ya lo tengamos bien mezclado esto ya os digo que lo podéis hacer mientras que se va calentando nuestra leche con nuestro turrón y nuestra naranja ahora es el momento de hilito a hilito vamos añadiendo ese huevo con el azúcar a nuestra leche que ya tiene que estar caliente poquito a poco esto es súper importante vamos poniendo hilito a hilito nuestro huevo y no paramos de mezclar como estáis viendo ahora mismo en el vídeo espero que os guste la receta que os estoy dando para navidades me encantaría saber si os gusta o no así que déjamelo en un comentario porque esto me va a venir muy bien para mis próximas recetas necesito saber si os gusta o no la receta así que déjamelo en un comentario mirar esto casi ya está vamos poniendo poco a poco nuestro huevo sin dejar de mezclar añadimos todo lo que quede en el bol mezclamos todo muy bien seguimos moviendo y mezclamos esto es muy importante que esté bien mezclado todo y cuando ya lo tengamos bien mezclado lo único que tenemos que hacer es lo siguiente tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y dejamos una hora tranquilamente dejamos nuestras latillas natillas ahí a temperatura alta durante una hora cuando haya pasado este tiempo que lo que vamos a hacer muy fácil vamos a ir destapando nuestra olla y vamos a volver a mezclar ya nuestro turrón está casi fundido como veis ya ha cambiado la leche de color ya va cogiendo el color del turrón y está casi casi ya fundido con nuestra leche y con nuestro huevo que está casi casi mezclamos muy bien y ahora lo que tenemos que hacer es cada 10 minutos tapamos con la tapadera y cada 10 minutos vamos destapando y volviendo a mezclamos lo vuelvo a repetir tapamos como estáis viendo esperamos 10 minutos a los 10 minutos destapamos nuestra olla y volvemos a mezclar esto ya os digo lo vamos a hacer cada 10 minutos hasta que llega un momento en que lo que va a pasar es esto simplemente una vez que que destapemos la olla perdón pues va a pasar que nuestras natillas ya han espesado mirad veis ya están espesitas mezclamos bien y ya la tenemos lista y ya lo único que tenemos que hacer es sacar nuestra olla de cerámica vale la olla de cerámica con cuidado que quema la sacamos de la olla vale para que nos siga cocinando porque aunque lo apaguemos va a seguir caliente y no queremos que se nos queme la sacamos del recipiente y sacamos también nuestra cáscara de naranja cogemos y ponemos nuestra natilla en el molde que vayáis a utilizar yo voy a utilizar estos pequeñitos de de cerámica pero podéis utilizar el que queráis incluso si queréis podéis utilizar uno grande pero lo suyo que es que sea individuales yo lo aconsejo mejor de esta manera lo dejamos que se enfríe una vez que se enfríe que se enfríe vamos a ponerlo en el frigorífico y cuando ya está enfría del todo o vayamos ya a servir mejor dicho sacamos ese trocito de turrón que hemos metido en el congelador y con un rayador vamos rayando por encima y mirar qué bonita han quedado veis qué truco más bueno cuando ya lo tengamos listo ya lo único que queda es disfrutar de estas deliciosas natillas de turrón yo espero que vuestra que este postre tan delicioso y tan tradicional y tan navideño les encante a vuestros familiares y amigos aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más receta que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos pinche en la foto y te llevará directamente al canal pinche en la foto y te llevará directamente a mi canal